Muy buenos días, alcalde y presidente del excelentísimo Ayuntamiento de la Vía Rotava, don Francisco Linares. También me acompaña el presidente de la Asociación de Belenistas de la Vía Rotava, don Estema, y la compañera del Área de Comercio de Isirramo. Muy buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a presentar el amplio programa de Navidad de la Vía Rotava 2023-2024, que comienza el viernes 24 de noviembre y acaba el 6 de enero. Un mes y medio de actos que entre cultura y fiesta suman 50, pero si sumamos todos los colectivos, asociaciones de vecinos, actos de comercio y exposiciones, tenemos un amplio programa de más de 120 actos a lo largo de este mes y medio. El 24 tenemos dos actos importantes, tenemos la inauguración del portal de Belén de la Plaza del Ayuntamiento y el encendido de Navidad. Un Belén que es el más grande de Canarias, uno de los más grandes de España, algo de 900 metros cuadrados de la Plaza del Ayuntamiento, donde recreamos un mercado hebreo con más de 25 puestos y donde este año la estructura principal, lo que es el nacimiento, se ha modificado completamente. A lo izquierdo podemos contemplar lo que es una carpintería, al lado derecho lo que es un establo y lo que es el nacimiento en el centro. Un portal de Belén que es uno de los más importantes que tenemos y además que es un revulsivo económico para el comercio a lo largo del mes y medio y que está integrado dentro de la ruta de Belén que puede explicar al presidente de la Asociación de Belenistas. A continuación también tenemos el encendido de las luces de Navidad, un encendido que es a partir de las 7 y media, donde este año también lo principal, lo que hemos cambiado es la calle La Carrera, donde hemos sumado dos arcos nuevos para dar ese efecto de túnel luminoso y que a partir de las 7 y media, 8 de la noche podemos contemplarlo y podemos disfrutar del ambiente navideño. Unas luces que tienen bajo consumo, unas luces que a partir de las 11 de la noche también contribuimos porque apagamos el 90% una vez que se acabe la actividad comercial y la actividad de los restaurantes y solamente vamos a mantenerla encendida en los días claves, lo que es el 24, 25, 31, 1 y día 5 y 6 de enero. Seguimos avanzando el amplio programa y me detengo en una actividad que hicimos el año pasado, que también tuvo un revulsivo también bastante importante porque fue una actividad familiar para la familia, que fue el 24 de diciembre en la Plaza de la Constitución, donde va a actuar la Escuela de Música y Danza del municipio, donde vamos a tener también actuaciones musicales y vamos a tener un día familiar, un día navideño en la Plaza de la Constitución. Seguimos avanzando dentro del amplio programa de comercio, que podemos verlo todo a través también que está todo alojado en la página web del Ayuntamiento, pero ya vemos un día principal que es el 5 de enero. Empezamos a trabajar desde muy temprano, tres consejalías fundamentales, que es servicio, seguridad y fiesta, para esa gran cabalgata de reyes que tenemos a partir de las 8 de la noche. Pero a las 3 de la tarde salimos con ese recorrido real, salimos del parque Doña Echada, de la Mercedes Pinto, vamos a recorrer la calle excéntrica del municipio hacia la Villa Arriba, donde vamos a las 3 y media llegar a San Juan, donde allí estará el alcalde con esa llave mágica que abre todas las casas del municipio, que se la entregará a los Reyes Magos, donde se hará la recogida de cartas en San Juan y a partir de las 8 de la noche vamos a tener la gran cabalgata de reyes. Una cabalgata que es integradora, ¿por qué quiero decir esto? Tenemos la primera parte que es sin sonido en la Mercedes Pinto, sobre todo para las personas con autismo que puedan disfrutar de la cabalgata y después tenemos otra parte que es la zona de la Milagrosa, donde tenemos para los PMR, para que la gente pueda disfrutar también y que puedan tener todas las condiciones. Como he dicho, vamos a tener una cabalgata que se divide en dos estructuras, dos partes, tenemos la parte real y la parte lúdica. La parte real la componen los 3 Reyes Magos, pero también participan más de 150 niños en todas las cortes. Y después tenemos la parte lúdica, que la componen 3 carrozas lúdicas infantiles y de Disney, no voy a decir la temática que es una sorpresa, porque se le dio en ese día, la sorpresa del día de la cabalgata. Y después cerrando con un grupo donde participan también por cerca a 200 niños. Una cabalgata que tiene un recorrido aproximadamente de una hora y media, de muchos efectos, de mucha pasión navideña, de mucho glamour, y que vamos a llegar hasta la plaza del Ayuntamiento, donde se va a recrear esa llegada a Su Majestad de los Reyes Magos y vamos a continuar con la recogida de cartas. Como podemos ver, tenemos un amplio programa. Yo no me he detenido en la parte comercial y demás, que después lo explicará la compañera, igual que los velenistas y diferentes asociaciones, que hacen un trabajo, como he dicho, inmenso dentro de estos 120 actos que vamos a tener. Pero los invito a que vengan a disfrutar de la Navidad Villera, a que vengan a la Villa Rotava, a que vengan a ese ambiente navideño de noche que vamos a tener. Vamos a tener un montón de actividades, vamos a tener un hilo musical, las luces de Navidad, para así que sientan esa pasión, sientan ese sentimiento, esa solidaridad navideña que tenemos en el municipio de la Villa Rotava. Muchas gracias y les cedo la palabra a la compañera Daisy. Esta programación de Navidad, como bien se ha comentado, es una programación que hemos trabajado desde las distintas áreas y, sobre todo, un trabajo en equipo, por parte de todos, en los que también han sido partícipes, en este caso, los pequeños comercios de nuestro municipio. Vamos a ofrecer, como bien se ha ido explicando por parte del concejal de fiestas, una campaña llena de ventos, un ambiente navideño único en nuestra villa, con el objetivo de que nuestras calles se llenen, con el objetivo de que visiten nuestro municipio y, sobre todo, que esa gente que visite compre nuestro comercio, puesto que consideramos que nuestro comercio tiene una serie de características únicas, como puede ser la calidad, la diversificación de los productos que encontramos en nuestras calles y, sobre todo, la cercanía de los clientes con nuestro comercio, el mayor o, digamos, el factor más importante dentro de esta villa de la Hortava. Por eso, desear y trabajar durante esta campaña para que realmente sea una próspera campaña de Navidad para todos los comercios de nuestra villa. En este año, como bien se ha ido comentando, al igual que otros años anteriores, encontraremos una serie de actos que se repiten, como son las atracciones infantiles que se encuentran en la Plaza de la Constitución, donde contaremos, como en todos los años anteriores y aún clásicos, los cochitos, las colchonetas para los más pequeños y, este año, estrenando un carrusel. También encontraremos los personajes de Disney que inundarán las calles de nuestra villa durante diversas tardes que podrán ver en la programación de Navidad. También nos encontraremos con los pasacalles, con los cabezudos e incluso con conciertos navideños en distintas zonas de nuestro municipio. También contaremos con talleres infantiles este año, sobre todo relacionados con la concina, una actividad pionera para desarrollar galletas navideñas, también para la elaboración de decoraciones de Navidad o incluso de pintura. Y, cómo no, un clásico ya dentro de esta campaña de Navidad, el tren de Navidad, que estará en nuestra villa de manera gratuita para todas aquellas personas que compren en el comercio de la Orotava, independientemente del lugar del comercio. Animamos a que visiten, a que disfruten de ese paseo que se desarrollará por la zona comercial abierta de la Orotava, donde, en este caso, tendrán la salida desde la Plaza de la Paz. En fin, un sinfín de actividades que van unidas también, no solo a las actividades que se desarrollan dentro de la zona comercial abierta, sino que también se desarrollan en la zona comercial de la Perdoma, así como un sinfín de actividades que están plasmadas en el programa de Navidad y que se darán en los distintos barrios de este municipio. Destacar también algunos de los actos dentro de la programación, como puede ser la Feria de Navidad, una feria que ya también es un clásico, que comienza este viernes 24 a partir de las 4 y media y que se desarrollará hasta el día 10 de diciembre en la Plaza de la Constitución, donde contaremos, en este caso, con unos 10 stands, donde podremos encontrar no solo artículos, en este caso, decorativos, sino también belenes, que luego nos comentará el presidente de la Asociación de Belenistas, así como también una diversa gastronomía que se pondrá a disposición de todos aquellos que la visiten. Sobre todo invitarles, porque este año también hay una modificación en la decoración de la misma que nos sumergirá en un ambiente mucho más navideño. También se podrá disfrutar de la Feria del Regalo y de la Artesanía, que comenzará el 15 de diciembre hasta el día 5 de enero, donde encontraremos una gran variedad de artesanos. En este caso podremos encontrar elaboración de joyas, así como juguetes de madera, o incluso, como decíamos en la Feria de Navidad, también una amplia oferta gastronómica. En este caso, ambas ferias se van a desarrollar con un horario ininterrumpido desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, de lunes a domingo, para que todos aquellos que visiten nuestro municipio o que trabajen se puedan acercar a la misma y puedan disfrutar de dichas ferias. También destacar dos conciertos navideños que tenemos en esta programación, que son conciertos de Navidades por el mundo. En este caso, uno ambientado en Argentina y otro ambientado en Cuba. Se desarrollarán el 10 y el 16 de diciembre en el exterior de la Plaza de San Agustín. Invitamos a que puedan asistir al mismo, porque como siempre se ha potenciado por parte de nuestro alcalde, somos una vía cultural y apostamos porque se puedan dar este tipo de actos, sobre todo dentro de la programación de Navidad, para conocer un poco más de este mundo. Este año, como novedad, vamos a contar también con un show de drones y luces que llenarán de colorido nuestros cielos. En este caso, lo podremos disfrutar el 23 de diciembre, pero no me voy a alargar y extender a explicar mucho más, porque creo que es un acto que no debemos de perdernos, que debemos apuntar en agenda, porque será realmente un gran espectáculo en el cielo, donde podremos disfrutar de un ambiente, de una exposición navideña muy bonita. También, como novedad, en este primer año desde Comercio, vamos a apostar por un fin de año para los más pequeños de nuestra villa. En este caso, es la novedad dentro del programa navideño de este año, un fin de año para los más pequeños en Francia Alfaro, el día 31 de diciembre, donde ellos podrán disfrutar de esas campanadas, a las 12 del mediodía en este caso, y donde invitamos a que todas las familias acompañen a los más pequeños, asistan a Francia Alfaro, disfruten con ellos, y también invitarles a las que puedan venir, en este caso, con sus uvas o golosinas, puesto que hemos tomado la decisión de que ellos mismos los puedan traer para evitar los problemas de las alergias que actualmente tenemos, pero sí que es verdad que contarán con la entrega de su cotillón para poder disfrutar durante toda la mañana de ese día. Así que, invitarles a todas las familias a que puedan venir acompañados de los más peques para partir ese fin de año. También, con la programación, continuaremos, en este caso, más vinculados con la parte comercial, con el concurso de escaparates y fachadas. Se podrán inscribir ya a partir del 27 de noviembre, y sobre todo, animarles no solo a que participen, sino a agradecer también a todos aquellos comercios pequeños y medianos que tenemos en nuestra villa, que engalanan siempre esos escaparates o fachadas, aún no participando en este tipo de concursos, colaborando así con generar ese ambiente único que tiene nuestra villa en estas fechas tan entrañables. Nuestro comercio, este año, además, va a contar con una novedad, una campaña para fomentar las ventas, en este caso, bajo el amparo de una villa de ilusión, una campaña de rasca y ganas, que, en este caso, repartiremos 4.500 cupones con unos 7.000 euros de descuento para que se realice sobre la factura, son descuentos directos, con la intención, como bien decíamos, de fomentar, en este caso, las ventas de nuestro comercio, fomentar que los que nos visitan puedan hacer sus compras, pero también que nuestros vecinos apuesten por el pequeño comercio. Además, entregaremos a Uruguay, igual que otros años, tickets de parking para ayudar y facilitar ese acceso al comercio y, como bien dije antes, se contará con el tren de Navidad que permitirá esa conexión, en este caso, entre los comercios y que, de igual manera, facilitará ese movimiento entre la zona comercial abierta. Además, también, este año, empezaremos mañana con el reparto de tickets de descuento para las atracciones infantiles para que los comercios los puedan repartir a todos sus clientes, todos aquellos que compren dentro del comercio, puedan tener ese ticket de descuento para que los más pequeños puedan disfrutar de esas atracciones infantiles que, como bien dije, están en la Plaza de la Constitución y estarán desde el día 24, prácticamente, hasta el 14 de enero. Y, para terminar, contaremos el 4 de enero con el tradicional roscón de Reyes Solidario, un roscón de aproximadamente 480 metros llenos de ilusión y de solidaridad. Y, en este caso, como concejal de comercio, agradecer desde aquí la colaboración, la solidaridad y la implicación que tienen todas las empresas que participan en este roscón de Reyes. Invitarles, en este caso, para que ese día podamos disfrutar de un buen trozo de roscón, un buen vaso de chocolate para ir celebrando ese final de campaña de Navidad y que podamos disfrutar, sobre todo, de las calles de nuestra villa. Un movimiento que esperemos que repercuta en los comercios de nuestra villa y, sobre todo, como siempre solemos decir, disfrutemos de nuestra villa, de nuestras calles, de la iluminación, compren en ella y dejémonos envolver por la magia que nos invita, con la que nos invita la Navidad en esta villa. Así que, nos vemos en los comercios y, sin más, cedo la palabra al presidente de la Asociación de Belenistas, Don Esteban. Estamos un año más aquí para presentar la decimosexta ruta de Belene que hemos preparado con tanto cariño y que por año consecutivo continuamos con el proyecto Beleneando por la Rotava. Este proyecto nació con la intención de traer a los niños de los colegios de una forma ordenada para que no tengan problemas a la hora de colapso de los Belenes. A eso también hay que sumarle los colegios que no tenemos concertados, que son unos 1.400 niños. Uno hablaba hace un ratito con Natalia, que es la que nos organiza todo este tema de ruta, y tenemos como unos 30 centros, digamos que ya son los que, como bien decía, que están concertados y que tenemos un total de unos 1.400 niños. A todo eso son miles y miles que pasarán en torno a los 5.000 o 6.000 alumnos por lo que es los Belenes de la Rotava. Esta ruta de Belenando por la Rotava comienza por la zona de San Agustín, los Belenes que están en la zona de San Agustín, pasando por la Casa de la Juventud y terminando por la zona de lo que es la Plaza del Ayuntamiento y los Belenes que están en el entorno. Este año tenemos otro gran proyecto o un proyecto nuevo que estamos estrenando que ha dado muy buen resultado sin todavía sacarlo, digamos, a la luz del día. Se llama En Guagua hacia Belén. Este proyecto está pensado y diseñado para llevar a la gente que tiene un poco más de dificultad de hacer los Belenes que comentaba anteriormente, que lo hacen perfectamente a pie. Pero como son Belenes que están, digamos, en los barrios que no están tan céntricos, una de las ideas que surgió fue poner unas guaguas, unas microguaguas, con un número de participantes de 20 personas y con la gran acogida que ha tenido que la primera que pusimos nos duró apenas 12 horas. La segunda que pusimos apenas una hora que la gente se había apuntado para hacerle esa ruta en Guagua, que es una forma, digamos, de que la gente visite también los Belenes de lo que es el Fuera del Casco. Ambas comenzarán a las 6 de la tarde y visitaremos cinco Belenes de los que comentaba que son fuera del Casco Histórico, que también hay partes de Belenes que están en el Casco Histórico, pero están un poquito más alejados, como bien decía antes. Nuevamente, este año contaremos con las rutas guiadas para adultos, centros especializados, asociaciones de vecinos, grupos y demás rutas que se quieran acoger a esta ruta que siempre la tenemos en vigor. Esos son, es el contrario, digamos, esta última ruta que acabo de nombrar es el contrario de la anterior, es para visitar los Belenes que están en el Casco, desde San Agustín hasta la Plaza de Ayuntamiento. Todo esto es verdad que es imposible dar tanta información porque son muchas rutas, o sea, es decir, tenemos cuatro rutas, las rutas pascolares que nombraba antes, rutas en Guagua, la ruta para grupos y las rutas nocturnas. Entonces, aquí, obviamente, se nos alargaría mucho tiempo en darle, por los horarios, las fechas y toda la información. Aún así, toda esa información la podrán encontrar en las redes sociales tanto del Ayuntamiento como en las páginas de la asociación o también, antes me hablaba Delia, de que los códigos QR que también nosotros van a aparecer en los carteles y también en lo que es el programa del Ayuntamiento para que se puedan descargar pues a través del móvil con ese código QR pues toda la información que aquí nos podemos dar por el tiempo tan limitado que tenemos. Dar las gracias pues a Natalia, la miembro del Museo del Arte Sacro de la Parroquia de la Causación porque ella ha sido la organizada desde el año pasado o sea, la encargada de organizar pues toda esta organización. También pues en colaboración con la asociación de la asociación del Ayuntamiento de la Oración y como no, con la interminable ayuda y colaboración del Ayuntamiento de la Grotava porque esto nosotros solamente no lo podemos hacer porque cada año pues vamos subiendo de nivel de calidad y de números de visitantes. Un año más ya lo nombraba Daisy, estaremos presentes la Feria de Navidad no solamente como en años anteriores a título informativo sino también o sea, es un título informativo de lo que es la XVI Ruta de Belén sino que también hemos invitado a partes de nuestros miembros de la asociación a que hagan artículos del belenismo para venderlos también y sacar pues también una, digamos un poco de beneficio hacia la asociación y también pues darle un poco más de llenar ese espacio que es una caseta porque queda un poco vacía el año pasado y este año creo que no va a faltar el espacio para todo lo que tenemos. Dar las gracias a todos esos belenistas también que pues que están colaborando en haciendo artículos para la venta de dicha feria. Este año estamos celebrando los 800 años del primer de Belén realizado por San Francisco de Asís allá por el año 1223. Por tal motivo en este cartel que presentamos hoy que lo tenemos aquí vemos la figura que se realza la figura de San Francisco en este precioso cartel. Es un trabajo realizado un año más por nuestro amigo Daniel Álvarez y lo que queríamos es pues darle un poco de agradecer ya que se están celebrando como bien le decía los 800 años de San Francisco sin quitarle importancia a todo lo contrario a lo que es el nacimiento que digamos que es la figura principal. Y ya para terminar pues darle las gracias a todos los que un año más hacen posible que organicemos esta nueva edición de la Ruta de Belén y por eso quiero agradecer a todos los compañeros belenistas que son los autores de estas bellas artes donde se representa fe, arte y tradición y sobre todo mucho cariño en cada Belén que vamos a ver veremos sobre todo mucho trabajo y mucho amor hacia lo que hacen. De alguna manera también pues agradecerle una vez más al Ayuntamiento su inestimable colaboración por el apoyo que siempre hemos recibido desde el primer momento que ya llevamos 16 años organizando pues esta campaña de la Ruta de Belén. Dar las gracias a los compañeros de la Junta Directiva tanto Adrián como a Biliarda Sola que son los que hemos o sea los que han organizado o en conjunto hemos organizado pues el folleto un folleto muy elaborado donde aparece de los saludos tanto del alcalde como del presidente como de una persona que siempre invitamos a escribir sobre el belenismo pues aparece de una forma ordenada todos los digamos todas las rutas empezando por la plaza de Ayuntamiento que es nuestro principal belen porque es el punto de partida aún así pasando por todos los demás que este año tenemos por un total de 25 belenes hemos bajado un poquito en números de participantes pero no hemos bajado para nada en la calidad todo lo contrario este año creo que los belenes han por lo que he visto y por lo que todavía hay mucho belen en elaboración pero que la calidad va a ser porque son 16 años y siempre intentamos subir pues el nivel como todo en la vida para terminar quiero desearles pues que San Francisco de Asís patrón de los belenistas interceda para que cesen las guerras en el mundo y que así entre todos podamos tener pues una feliz navidad muchísimas gracias a todos que estamos este año después de 30 años batiendo un récord porque nunca habíamos presentado el programa tan pronto y nunca vamos a iluminar nuestro pueblo tan pronto como este año 2023 que lo vamos a hacer el viernes que es día 24 como todo tiene su historia no hace más de 15 años atrás se iluminaba el pueblo después del puente quiere decir el 12 el 10 el 13 fíjense ustedes como hemos ido evolucionando que estamos en noviembre el 24 prácticamente 45 días antes y ya pues vamos a tener el pueblo con unas luces extraordinarias a partir de este viernes día 24 si nos vamos a un programa de hace 30 años atrás el pueblo prácticamente tenía el concierto fin de año y punto o sea no tenemos que irnos ni 40 ni 50 años atrás nos vamos 30 años atrás tenía el concierto fin de año y punto este año pasamos de los 100 actos ya hace 25 años acuñé yo una frase de la cultura al alcance de todos de la navidad al alcance de todos eso lo hemos ido le hemos ido dando forma y lo hemos ido proyectando en todos los barrios y este año con un centenar de actos de los cuales más de 35 se hacen en los barrios incidimos una vez más que lógicamente los grandes actos por cuestiones de espacio de sitio se tienen que hacer en el casco pero ponemos especial mimo y cuidado en que en cada barrio pues hayan actividades dignas y que esos niños y esas niñas puedan acudir a un programa de actos complementarios del gran programa que queremos hacer durante este año este es un mes o cuarenta y tantos días especiales no solamente por el glamour por el color por el que hay luces porque por suerte se pueden pasar por este pueblo a lo largo de estos cuarenta y pico días doscientas mil personas y eso supone un impulso y un acicate económico importante quiere decir estamos en una villa eminentemente comercial ya en el siglo XIX cuando la actividad comercial pasó por una crisis importante se mantuvo en esta villa una actividad comercial no solamente insular sino una actividad comercial internacional incluso ya venían gente procedente de otros sitios a comprar aquí tela a comprar pues esos productos únicos que por suerte se han mantenido a lo largo de este siglo último esa actividad comercial va enlazada con una actividad lúdico festiva importante esta ruta que Esteban nos acaba de ahora dar a a luz con ese cartel como siempre plasma muy bien el espíritu que esta ruta tiene que no solamente es un cartel es una ruta sino toda la gente que trabaja atrás y que hace un trabajo espléndido durante meses que es un trabajo altruista sino que es un polo y es un foco de atracción para eso hemos querido combinar con el equipo que formamos el gobierno municipal porque al final aunque hoy estamos aquí tres pero realmente aquí extra servicios policías y la consejalía de patrimonio cultural que a cabeza de Elia Escobar que ha sido la encargada de coordinar el programa de actos que este año tiene una forma muy digamos especial que es esta semibola porque le falta un trozo pero la semibola esta que ven ustedes aquí donde bueno la gente podrá tener el programa físico lógicamente va a estar también en redes pero bueno siempre hemos querido que hay gente también que le gusta incluso guardar quiere decir la gente los colecciona estos frutos de un esfuerzo colectivo del gobierno municipal al completo que nos ocupamos y nos intentamos de armonizar que el programa salga de una forma digna con la austeridad que los tiempos que en los que estamos marca pero de una forma digna y con la colaboración que la ciudadanía hace porque si Esteban y su gente cuantificar las horas de trabajo para que los Belénes estén pues posiblemente no habría suficientes recursos para poderles hacer frente porque eso se hace ahora si cuantificáramos muchas actividades que hay que colaboran los distintos colectivos nuestros que lo hacen altruistamente pues tampoco habría medios para poderles hacer frente creo que hemos hecho un programa de la Navidad 2023 bastante digno donde lo que intentamos es que la Navidad Villera sea un referente en Canarias eso que suena importante no es que suene importante es que nuestra Navidad es importante y por eso pues mucha gente del norte y de otras partes viene a pasarse un día entero creo que es un recurso económico es un recurso infantil y también es un recurso potencial para que la pequeña pyme el comercio local pues muchos de ellos nos dicen que incluso cubren el 50% de la caja de todo el año durante este mes próximo por suerte nuestra vía se ha convertido además en un lugar de restauración puntero donde aquí se puede venir a comer y a comer bien a buen precio tenemos unos recursos de patrimonio histórico arquitectónico y cultural en Canarias único quiere decir no solamente el contenido que está dentro sino el envoltorio que está fuera que ayuda mucho a pasarse aquí un día entero comenzaremos este viernes día 24 y acabaremos con una actividad cultural de la actriz Antonia San Juan en el Teobardo Pove el 7 de enero en medio de todo eso habrán actividades en las calles y habrán actividades en los recintos cerrados donde el año pasado a las actividades culturales asistieron una media de 10.000 personas 10.000 personas quiere decir que cuando salen de esos conciertos de los teatros de las distintas cosas que hay por lo menos el 50% se queda aquí eso se llama general economía en el tejido productivo local digo esto porque creo que hacemos un esfuerzo económico hacemos un esfuerzo colectivo que al final lo pagan todos y todas con sus impuestos y una buena parte de esos impuestos lo van a ver en el enjambre festivo lúdico cultural y comercial que vamos a poder disfrutar durante los 40 y pico días próximos tenemos la suerte que cada vez más tenemos aparcamientos públicos muy próximos en el contorno de forma que los coches circunvalen fuera y se entre al pueblo caminando como los cascos históricos se deben hacer pateándolo disfrutándolo caminándolo pasándose aquí un día que el coche está perfectamente cuidado y custodiado fuera en un municipio como el nuestro nada y lejos todo está cerca tengo un parking al centro en 5 minutos estamos bueno yo quiero agradecer la colaboración también que la sociedad civil tiene lo que los velanistas hacen representan a la sociedad civil activa esto es un programa coparticipado donde tiene una cara que gesta pero tiene una cruz que es el trabajo colectivo que se viene haciendo hace dos o tres meses atrás con esto pues cerramos el año 2023 ha sido un año muy cargado de actividades culturales de categoría muy cargado de actividades comerciales muy cargados de actividades festivas donde ha habido una repercusión en el municipio importante nosotros no mantenemos el programa lúdico festivo y cultural solamente viendo cuánta gente viene para nosotros es muy importante vender la marca Orotado todo lo que se hace se hace dignamente todo lo que se hace se hace con calidad todo lo que se hace se hace sumando para que la marca Orotado siempre tenga prestigio y creo que este programa es el culmen final de este año 2023 invitados quedan todos y todas todas las actividades municipales son gratuitas y lógicamente las actividades que productoras importantes montan a lo largo de los próximos días pues todos tienen un precio siempre son precios que ronda los 8 euros 10 12 15 porque queremos que esté al alcance de todo el público de ahí viene la cultura al alcance de todo la navidad al alcance de todo cuando acuñé esa frase hace 25 años atrás era una marca hoy es una realidad que hemos cumplido con trabajo colectivo durante 25 años nada se inventa ahora todo tiene su historia todo tiene su trabajo hoy es un año más de los últimos 25 en el que el gobierno municipal se ha esforzado en equipo para tener una fiesta digna donde la gente disfrute y también porque no disfrute de sus impuestos que pagan y a cambio de ello le devolvemos pues este programa muy amplio que vamos a poder disfrutar a partir del próximo día 24 bueno que disfrutemos mucho y me quedo con ese recuerdo que Esteban hizo especial de que ojalá más pronto que tarde acaben los conflictos bélicos dramáticos que estamos viendo y sufriendo a lo largo de estos últimos meses donde precisamente los niños y las niñas son tal vez los más castigados donde están habiendo muertes innecesarias y donde pues el espíritu de esta Navidad 2023 envuelva en un mensaje de esperanza de basta ya acaben las guerras y vivamos en convivencia en tranquilidad y en paz buenos días y muchas gracias a todos y a todas nos vemos